Le gusta los rangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media liberan la chamaquita Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le vea que se le sale por los poros cuando escucha piti y coro y la bocina recumbando a la vez Ella se pasa en los foros bajando reggaeton al arco se graba en su cuerpo Bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca es Bailando ropa en sex Sex Mueve su cuerpo DVD Sex Así tu edita se le ve que Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita